Vamos a conectar con Vicente para platicar de las notas, por supuesto de lo tendenciosos que andan hoy en los medios de comunicación. Le pido al equipo que nos grave para ahora, con mucho gusto, escuchar al señor Guillermo Vitella aquí en Cinsensu. Le mandamos un saludo al buen Guillermo Vitella aquí en Cinsensu. Buenos días, Toño. Buenos días a la audiencia. Y como dice la senadora Xochitl, Toño, you have to walk to talk. Yo creí que la capacidad de asombro ya la había perdido cuando yo escuché a Peña Nieto siendo humillado en todos los lados, en todas las partes donde se presentaba. Yo sentía vergüenza, mucha vergüenza y pena por él. Sentía pena de verdad, es de verdad lo que digo, sentía mucha pena, pero yo sentía vergüenza que una persona como él estaba representando un país. Pero esto que pasa con la senadora y todas sus actitudes infantiles, bobas, irracionales también, que no lo puedes entender. Siento mucha pena, lástima por ella, siento lástima, pero a la vez también pienso, bueno, pues supongo que está consciente de lo que hace. Y si está consciente de lo que hace, pues es su forma de ser. Porque yo siempre que la veo, está riéndose, tres frases y se ríes, dice chistes tontos. Pues no lo sé, no lo sé, no sé ni qué pensar de ella, solamente sé que siento vergüenza. Vergüenza, vergüenza porque aquí tengo compañeros hispanos que se están riendo de mí porque están haciendo comentarios de la señora. Es el asmerreír del mundo esta señora candidata y la oposición en México. De verdad, qué lástima, qué lástima, Adán. Y estaba escuchando también, vamos a seguir dándole y dándole y dándole a la señora periodista. Porque no se cansa de hacer ridículos. Yo también escuché la entrevista que le dio a diferentes medios. Y hablo de Annabelle. Y yo vi la entrevista que, la última que dio. Y tiene, cuando uno le pone atención, ve uno que está ensimismada en hablar de sí misma. Yo, yo, tú no, yo primero, tú no sabes, tú eres tonto, descalificando. Obviamente, yo no soy el doctor que explicó claramente su personalidad o sus conductas. Solamente explico lo que uno capta en una pantalla. De que, pastillero, no sé cómo le tuvo tanta paciencia, pero esas personas también da lástima. Y siguiendo su lógica, siguiendo la lógica con la que ella ha manejado su información, entre comillas, de que se recibió en la campaña de López Obrador, dinero porque saludó a la mamá del Chapo o al amigo de otro narcotraficante, qué sé yo, en público. Pues, para nosotros, debería ser ella, ella debería ser también algo parecido, o más. Porque, que yo sepa, las personas comunes y corrientes, no tenemos amistades de ese tipo. Luego, entonces, pues, pensemos que también ella tiene nexos con el narcotráfico. Que no lo podemos probar, pues no. Igual que ella no puede probar lo que está afirmando, persiguiendo sus parámetros de pruebas, pues ella es millón de veces más culpable que la campaña a la que se está refiriendo. Y cada que mienta, y cada que no muestre pruebas, vamos a señalarla. De esa forma, ella, en este caso, y quien sea que se atreva y que descalifique, que culpe a quien sea, a una persona honesta o no, pues tienes que probarlo. Y si no lo pruebas, pues te vamos a dar, te vamos a buscar. De esa forma, vamos a tirar a todas esas personas que andan en los medios, noticieros, y desacreditarlos, para que la gente no los vea. Esa es la forma, ese es el camino. Darles, y darles, y darles, y señalarlos. Buen día. Qué interesante esto que nos plantea el buen Guillermo Vitella, aquí en Sin Censura. Yo también siento a veces pena ajena, la verdad. Desde que hemos visto, pues, la payasada constante de Xochitl Galvez, desde sus inicios, pues, ¿no? He sentido siempre pena ajena por la humanidad, ¿no? La verdad, si soy perfectamente honesto, estas cosas que hace, en las que incurre, estas circunstancias verdaderamente cuestionables, me causan esa, no sé, ¿no? Esa sensación difícil, ¿no? De pena ajena. De pena ajena. Pero ya tiene mucho tiempo eso, ¿eh? Que ocurre en la psique de este subservidor. Ahora bien, que se esté paseando por el mundo, haciendo este tipo de planteamientos, haciendo el ridículo una vez más, bailando así, ¿no? Cuando sale de una, pues, mientras le gritonean cosas horribles. Porque no solamente está bailando, ¿eh? Está bailando ahí, mientras le gritan cosas horribles, 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 horribles. Pues, si siento, de verdad, también, como dice Guillermo Vitella, una pena ahí terrible de lo que pasa con ella. Es más, escuchemos el audio. Es que es muy importante que podamos ver estas imágenes y escuchar el audio. Porque ayer que yo le respondí a esto a Xochitl Galvez, sus trollcitos me decían, ¿y qué tiene que bailar? Ella es libre de bailar. Es que no es que esté bailando. Es el contexto de todo el video. Le están mentando la madre. Le están diciendo cosas horribles. La llaman basura. Y aún así, ella, pues, al burlarse así de esta forma, así reacciona, ¿no? Que es una de tantas ridiculeces en las que ha incurrido, y nada más. ¡Chinga a tu madre! ¡Basura! ¡Maldita! ¡Basura! ¡Maldita vacuna! ¡Maldita vacuna! ¡Maldita vacuna! ¡Corruz corre! ¡Maldita vacuna! Sus achichincles ahí saludando. Ese que saluda es el, si no me equivoco, uno de ellos, el que está a la extrema derecha por la redundancia, ¿no? Es el pseudo diputado Raúl Torres. Pero bueno, ¿qué circunstancias tan lamentables? ¿Qué circunstancias tan lamentables? Y por supuesto que hay que cuestionarlo, que hay que mantenerlo ahí, como dice Guillermo Guitela. Así como Guillermo, usted nos puede mandar un mensaje aquí en La Voz del Pueblo, el 773-475-7214, si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, nada más agrégale un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Y si sus amigos, sus amigas, sus compañeros de trabajo se burlan de usted por su chilgales, pues dígales que una golondrina no hace el verano. Así no somos los mexicanos, nada más es ese personaje. Hay más luces del pueblo, le pido...